Hoy se tenía que tratar el voto censura contra el presidente de la Conaxar, José Ortiz. Sin embargo, extrañamente, 17 senadores se ausentaron de la sesión. Los presentes realizaron algunos discursos, algunos descargos, pero finalmente la mayoría se retiró y la sesión quedó sin poro. En este ambiente, los senadores decidieron retirarse de la sesión y postergar el castigo al presidente de Conaxar. Este abandono permite volver a tratar el tema en otro encuentro, pues en la extraordinaria de la fecha hubo 17 ausencias al inicio de la sesión. Ausencias por casualidad o por directa complicidad con las irregularidades cometidas en la institución. La criticada gestión tiene el reproche de casi todos los partidos, pero necesitan la firma de al menos 30 senadores para bajar el pulgar a José Ortiz. Los argumentos sobraron una vez más para pedir que sea apartado del cargo. Es que cuando la Conaxar la adjudicó a TDP SA, la quiniela, realmente esta empresa le debe al fijo. Le debe al fijo porque no cumplió, no cumplió con cuestiones importantes como lo que correspondería a la ley 431 barra 73, que son cuestiones relacionadas con los excombatientes de la guerra del Chaco. Pero lo mismo la Conaxar hizo lugar a la nueva concesión de la quiniela para esta empresa. Nunca cumplió la empresa con los cánones. Tampoco nunca estuvo conectada a la red. Entonces nunca la Conaxar pudo saber exactamente lo que le debe de cobrar de cánones y también los premios no pagados. También nunca se hizo el pago a los excombatientes. Entonces, presidente, con respecto a esta cuestión quedó muy notoria y obvia que la licitación fue a mañana. Juan Afara, Enrique Busarkis, Amado Florentín, Rodolfo Fridman, Abel González, Blas Lanzoni, José Ledesma, Deciré Massi, Hermelinda Alvarenga, Derli Sosorio, Blanca Ovelar, Silvio Ovelar, Juan Bartolomé Ramírez, Enrique Riera, Víctor Ríos, Pedro Santa Cruz, Octavio Schaap. Son los 17 senadores que no se presentaron en esta sesión extraordinaria, por lo que el castigo político se dilata todavía más. Y está claro que hay un sector minoritario de este Senado que no quiere que eso ocurra. Vaya uno a saber por qué. Yo no me quiero prestar a esta farsa porque sería sencillamente blanquearlo a este hijo de puta corrupto que ni siquiera es capaz de cumplir con los ya escasísimos excombatientes de la guerra del Chaco que siguen viviendo, gracias a Dios. No me voy a prestar a este juego que por lo menos esa espada de Damocle quede colgándose de su cabeza y esperemos que algunos colegas senadores puedan reflexionar. El próximo lunes la mesa directiva definirá en qué momento se intentará nuevamente el voto censura, cuya fecha límite de tratamiento es el 15 de septiembre. Varios legisladores dijeron estar sorprendidos porque pese al gran rechazo que ha generado y hasta una denuncia ante la Fiscalía, José Ortiz sigue gozando del caprichoso respaldo del presidente de la República. Y vamos a seguir hablando de este tema, de las actuaciones de José Antonio Ortiz al frente desde la CONAXAR, de la Comisión Nacional de Juegos de Azar. Y queremos mostrarles un documento de la Contraloría General de la República, un dictamen emitido hoy y que fue remitido a una persona que hizo consultas al ente de control. Fíjense, aquí está este documento de la Contraloría General de la República, lleva la fecha de hoy, la nota es el número 4.878. Bueno, una de las primeras consultas, y van a ver ustedes a qué hace referencia la consulta, dictamen en relación a aspectos vinculados a la explotación de máquinas electrónicas tragamonedas, que es uno de los principales cuestionamientos a CONAXAR. Lamentada resolución CONAXAR número 3034 barra 20. ¿De qué se trata esta resolución? La resolución es la resolución que otorgó a la firma Eicroft Potestad para censar y catastrar y hasta explotar las máquinas tragamonedas. Paramos acá. Por ejemplo, hay tres puntos que destaca el dictamen de la Contraloría. Dice la Contraloría que la CONAXAR estaba imposibilitada de autorizar la explotación de máquinas electrónicas tragamonedas en lugares de acceso público. Si bien la resolución de CONAXAR, dice, establece ciertas previsiones para el cuidado a los menores de edad, e indica además la prohibición de explotación de máquinas electrónicas tragamonedas en espacios públicos, la contradicción surge visible debido a que al autorizarse la habilitación de dichos juegos en locales cuya actividad comercial es diferente a juegos de azar o de suerte, es evidente que tales locales podrán ser de acceso a cualquier tipo de público. O sea, si pones en cualquier kiosco, en cualquier esquina, obviamente cualquier persona tendrá acceso a esas máquinas tragamonedas, incluyendo a los menores de edad. ¿Y quién no ha visto a un niño o a niños de distintas edades con la monedita introduciendo en la máquina tragamonedas? Aníbal, por ejemplo, en relación al cuidado que se tienen que tener con los menores de edad, la reglamentación también habla de cierta distancia mínima que tienen que tener los locales de juego de azar a una institución educativa. Sin embargo, al habilitarse a cualquier lugar público, la despensa más cercana puede tener un tragamonedas. Claro. Es lo que pasa, ¿verdad? De hecho, puede estar haciendo un colegio, una escuela. Y nadie eso controla. O sea, ninguna autoridad. O sea, Conaxa tendría que controlar eso y evitar eso y solamente disponer que estas máquinas funcionen en lugares, entiéndase, casinos, en lugares especialmente predispuestos o dispuestos para eso. Pero, a ver, en el departamento central, en los barrios, en las despensas de barrio, hay una o dos máquinas ahí expuestas a cualquiera. Totalmente. Seguimos con el documento elaborado por la Contraloría, por la Dirección Jurídica. Punto 2. La Conaxar no ha realizado un proceso solicitatorio. Otro de los tantos cuestionamientos a la administración de José Ortiz. No realizó un proceso solicitatorio para la concesión con alcance nacional de la explotación de las máquinas electrónicas tragamonedas. El artículo 7 de la ley 1016-97, esa ley es la que, digamos, y aquí le doy el nombre exacto, es la que establece el régimen jurídico para la explotación de los juegos de azar. Es la ley madre que rige los juegos de azar y establece cuáles son los juegos de azar o de suerte. Y esta ley dice que la concesión para la explotación de los juegos de azar de carácter nacional se realizará exclusivamente por licitación pública. Por tanto, la conaxar se habría excedido en sus competencias al adjudicar directamente la explotación de máquinas electrónicas tragamonedas en todo el territorio de la República sin la realización de un proceso licitatorio. Seguimos avanzando en este documento de la Contraloría y van a ver ustedes que la conaxar también incurrió en la delegación de sus competencias a la firma iCroft. Se debe considerar que la resolución de conaxar otorga en su primer artículo a la firma iCroft-SA la autorización para la explotación del juego de azar en virtud de la resolución 34 barra 20, muy conocida, y de sus anexos se verifica que dichos instrumentos devienen forzosamente en la delegación de competencia de conaxar a favor de iCroft. O sea, conaxar delega su atribución de ente regulador de los juegos de azar a una empresa privada. Conaxar solo interviene en virtud de las comunicaciones que reciba de aquella. ¿Qué significa esto? iCroft, decíamos, es la empresa encargada de censar y catastrar las máquinas tragamonedas en todo el país. Algunos hablan de 50 mil tragamonedas a nivel nacional, otros hablan incluso de 150 mil. ¿Y qué hace iCroft? Le dice, censamos solamente 20 mil. Y sobre eso le rendimos. Y sobre eso le rinde cuando en realidad iCroft pudo haber catastrado hasta 100 mil, 150 mil. Y ustedes saben cuánto cobra iCroft, dependiendo entre 300 mil y 450 mil guaraníes mensuales por máquina. Y de esa plata solamente el 30% le corresponde a conaxar. De por sí ya es un porcentaje muy bajo. Y también iCroft le puede pasar cualquier cifra a conaxar. Conaxar recibe dinero, recibe el aporte de iCroft de acuerdo a lo que se le antoja a los directivos de esta empresa. No hay ningún tipo de control. Y ese es el tipo de cuestionamiento que se le hace a José Ortiz al frente de Conaxar. Y ahí vean ustedes la firma del doctor Camilo Benítez Aldana, Contralor General de la República. Y bueno, vamos a ver. Después de todo esto, pero a pesar de todo esto, de estas irregularidades que vienen denunciándose en distintos medios de comunicación, también los que explotan legalmente casinos, juegos de azar, las distintas asociaciones que involucran a estos empresarios, los políticos, la Contraloría que dice que esto está mal, hoy algunos senadores dijeron no, no dieron coro, perdón, no fueron para participar de la sesión. Extrañamente, eso lo decía el informe del compañero Mariano López, el lunes Oscar Salomón dijo que va a plantear nuevamente ante la mesa directiva del Senado la fijación de una nueva fecha para tratar y estudiar si corresponde o no el voto de censura para José Antonio Ortiz, presidente de Conaxar. Más allá de que la censura no es vinculante a la hora de mantener o no a algún funcionario en su cargo, el gesto político no deja de ser importante cuando se habla de presuntos actos de corrupción.